Hola Aries, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Vamos a ver la energía que hay para ti Aries. 12 oros, el carro, 8 de copas, rey de oros, reina de copas. Siento que empiezas a cumplir tus sueños, Aries, el rey de bastos, la estrella, 8 de oros y 2 de copas. Tus sueños, ¿cuáles son tus sueños? Porque pueden ser muchos, o sea, pueden ser muchos, sí, puede ser que tengas más de un sueño, claro, ¿por qué no? Pero que me refiero que aquí no estamos hablando solo de trabajo y de economía, estamos hablando de amor también. Hay quien tiene sueños con el amor, hay quien tiene sueños con una persona, hay quien quiere estar con una persona y tiene un sueño y muchos, muchos proyectos con esa persona, Aries. Te diría, mira, te diría desde ya, Aries, que llega el amor a tu vida. Llega el amor a tu vida. Va a haber mucha, va a haber mucho feeling, ¿vale? Con personas de signo de fuego, no, perdón, de agua, que son cáncer, escorpio y piscis, pero también con personas de signo de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, ¿bien? Vale, hay proyectos, vamos a empezar por el principio de la lectura, hay proyectos que, bueno, se tuvieron que dejar atrás por lo que sea en tiempo pasado, ¿no? O sea, tal vez proyectos de trabajo o así. Esos proyectos son como otra vez empiezan a marchar. Sobre todo, sobre todo, Aries, porque siento que hay un proyecto en especial, una idea de trabajo en especial que tú tienes gran vocación por ello y gran interés por ello. Entonces, siento que ahí, oye, pues, es que no se te ha ido de tu cabeza eso, ¿vale? O sea, eso ha seguido ahí y eso va a ser trabajado por ti, vas a construir tus sueños, vas a construir tus proyectos y vas a sacarlos adelante. Y ahora los Aries, que vuestro sueño, proyecto, esté en el amor con alguien en especial, ¿vale? Aquí tenemos, aquí tenemos posiblemente ese alguien, ¿bien? Y ese lazo que hay, es que siento que hay un lazo del destino entre esa persona y tú, Aries. Esa relación viene destinada, ¿eh? Yo siento como que tú, tal vez conoces a esa persona de hace un tiempo y vienes como trabajando el acercarte, el conocerla mejor, el invitarla a algo, lo que sea, ¿no? Pero es como que vienes trabajando un poquito, un poquito a poco esa relación. Esa relación empieza. Pero lo más curioso es la carta de atrás, ¿no? Que se quedó el dos de oro. Es que realmente hay un lazo entre esa persona y tú. Es que lo hay. ¿Vale? Vamos a verla. Vamos a ver esa persona. Vale, se ha abierto esta, a ver si la puedo poner bien, esta carta. El ermitaño, si no virgo. El haz de oros, ocho de bastos. Fíjate otra vez. Es que hay un lazo, Aries. Hay un lazo y hay un ciclo con esa persona. Seis de copas, el juicio y rey de espadas. Oye, sí, esta persona la conoces de hace tiempo. Es un reencuentro. Aries, es un reencuentro con una persona de tu pasado, pero, 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 no te alarmes. No te eches la mano de la cabeza ya. No te estoy diciendo que sea una expareja. ¿Y si es alguien de la infancia? ¿Y si es alguien de tu juventud? ¿Y si es alguien que conocías de muchos años atrás una amistad? Que de pronto, si hay un lazo, ten por seguro que el destino te vuelva a cruzar con esa persona. Es que eso es lo que estoy viendo. Vamos a ver qué más. A ver, si es este caso, dicen, tanto uno como otro habéis tenido relaciones. Tanto uno como otro habéis fracasado en relaciones. Os volvéis a encontrar con historias similares, vividas. O sea, es como que cuando hables con esa persona, lo que a ti te ha pasado, lo que a él o ella le ha pasado, es muy similar, ¿eh? Voy a sacar una carta más, ¿vale? La rueda. Y el nueve de basto, sí. Había, a ver, era una persona del pasado con la que tú conocías, tú tenías trato, pero de pronto la vida os dio un vuelco. Cada uno terminasteis en un sitio. La vida, digamos, como que os separó, ¿vale? Y ahora os vuelve a unir. Pero, ¿por qué os separó la vida en ese momento? Porque cada uno tenéis que pasar por experiencias, ¿vale? Para que cuando reencontréis esas experiencias hayan sido aprendizajes. Eso me dicen los guías. Tú tómalo como quieras, tómalo como te resuene, tómalo con quien te resuene. Pero que es así. Así que, Aries, ya me contarás a ver qué pasa, a ver quién vuelve a aparecer. Aquí os dejo con la lectura. Nos vemos mañana. Chao.